No sorprende, no sorprende porque realmente el municipio de Rauton tiene verdaderamente varias falencias, mucha ineficiencia, mucha falta de valor porque bueno, una de las cuestiones principales es haber sacado la Secretaría de Cultura y haberla bajado a la categoría de dirección simplemente y que dependa de la Secretaría de Deportes. Cuando el deporte y la cultura realmente son cosas distintas, el deporte también es cultura pero tiene un movimiento espectacular también que no tiene injerencia con la cultura. Entonces verdaderamente es una pena muy grande, nosotros desde el Consejo Deliberante hemos declarado el repudio a la no realización de la 15ª edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro y ella había sido declarada ícono departamental, provincial y nacional y con lo cual lo que se debía hacer era gestionar y trabajar para que esa feria se pudiese llevar a cabo. Lucía, usted comentaba bueno que estaba en los presupuestos de esta feria, que había una ordenanza, el intendente al no realizarla está cometiendo algún delito, está incurriendo en algún tipo de falta que pueda ser sancionado por no hacerla, digo, si estaba presupuestada se tenía que hacer, ¿no? Sí, se está cometiendo un incumplimiento a su función como intendente y además está violando la ordenanza municipal que establece la realización de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. que se puede realizar en distintas magnitudes porque inclusive ni siquiera nosotros pretendíamos de que se pudiese llevar adelante 11, 15 días como sencillamente.